El día de hoy venimos aquí y por eso lo mencionamos, como funcionarios a pedir una respuesta, un trabajo de puertas abiertas, como lo ha dicho nuestro gobernador Jorge Herrera Caldera en todo momento, y nos da mucho gusto que el secretario nos haya agendado inmediatamente reuniones de trabajo, porque hay muchos programas pendientes, hay muchos programas pendientes, no de ahorita, sino de algunos años atrás. En este momento vamos a nosotros a comenzar el trabajo y veremos si hay respuestas o no hay respuestas, el comentarlo ahorita si hay algunas compañeras que tienen la presión de las personas que representan ellas en las distintas colonias y si sienten que no ha habido respuesta, ahorita como comité es el encuentro que acabamos de tener y a partir de las reuniones empezaremos a ver si hay respuesta o no hay respuesta, nosotros confiamos en que si la haya, No, en ningún momento hay personas por supuesto que en este ambiente pueden en lo individual hacer algún comentario en lo personal y a título personal, algo lamentable no es correcto eso, por eso nosotros les pedimos respeto, venimos con una actitud de respeto, si por supuesto solicitando respuestas y eso es lo que venimos a hacer. Si hay alguna persona, si hay alguna persona que haga algún comentario o haga algún hecho que no corresponde a lo que venimos a hacer, se le llama la atención por supuesto porque queremos conducirnos correctamente. Pedirle profe un trato igualitario, no son ciudadanos de tercera, sabemos que cada una de ellas trabaja en las colonias y siempre viendo por la necesidad de la gente más necesitada, profe. Le venimos a pedir trato igualitario que las organizaciones, yo creo que por ellos, por cada una de ustedes que ha trabajado para el partido, merece ser tratada como persona, como ser humano, con todos sus derechos y obligaciones. No venimos a pedirle un trato preferencial, simplemente que se nos atienda como debe de ser, como seres humanos, como ciudadanos de Durango. Eso es lo que le pedimos, profe, no les pedimos más, le pedimos eso, que sea una atención con calidad y de respeto. Son personas, no son limosneras, ni mucho menos por el estilo. Vienen, vienen. ¡Justicia! 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 Pero tal parece que nos dan a tole con el dedo. Tenemos cajas y archivos que tienen aquí en su poder ustedes de demandas y que nomás las ven y vemos con tristeza que sale el apoyo hacia las organizaciones. Yo creo que a quien se deben es al partido, a la estructura del partido. Y bueno, me sumo a la demanda de Chávez y de la estructura del partido para que sea una respuesta inmediata. ¿En qué sentido? En el asunto de atención de Freddy. Esa es una cuestión que tiene que ver usted, profe, directamente. ¿Por qué? Porque no se vale que se atienda a nuestras líderes de esa manera. Y segundo, decirle que si usted no siente que le debe nada al partido, pues entonces no nos siga atendiendo mal. Aunque no lo crean, me da gusto verlas aquí. Aunque no lo crean. Y les voy a decir por qué. 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 ¿Por qué? Nunca estás. Mi gente ya se cansó a que le pidan las copias de la credencial del elector y nunca les dan nada. Dicen que somos mentirosos. Traigan su documentación. La trae uno y nunca le dan nada. Hay una propuesta de que se hagan mesas de trabajo de 15 en 15 donde esté. La representación. Quien el presidente y ustedes decidan del comité municipal de 15 en 15 para que vayan revisando los pendientes, las solicitudes, las demandas que tienen ustedes aquí en la Secretaría de Desarrollo Social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!